Muy buenas tardes señoras y señores, nos encontramos en la calle Corredera de Arcos donde le vamos a llevar en directo la inauguración del alumbrado de la Navidad. Todo está preparado ya para que dentro de breves minutos comience este acto protocolario aquí en la calle Corredera de Arcos donde hay mucho público ya esperando para conectar y para vivir en principio el alumbrado y después pues llegará lo que es la Gran Nevada. Las autoridades de Arcos acompañada por el alcalde de la ciudad Isidoro Gambín será el que va a llevar a cabo la inauguración de este alumbrado de la Navidad. Ah no, lo graban mis niñas que están subiendo una bailando. Venga a bailar. ¡Ole! Todo 45 años. ¡Hola Acemir! ¡Hola Acemir! ¡Hola Acemir! Hello Acemir! ¡Hola Acemir! Os voy a recibir más all 적 de nombre arriba que sí está valiente, väldigt bien la lejos para la maestría. Un pechudo madre, te oré a recién nacido. Un morro de la vida. ¡Eyyy, ese marote ya bueno y... ¡Ja, ja, ja! ¡A nosotras te fue excusando! ¡A nosotras te fue excusando! ¡A nosotras te fue excusando! el programa que le dice a la compañera y 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 distintos miembros del equipo de gobierno de Arco de la Frontera Constitución Municipal y 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 ya está aquí bien ahora sí ahora estamos todos ahora estamos todos bien hoy es un día especial porque el arco a la frontera empieza oficialmente la navidad y como Como es un día especial, queríamos hacer un acto especial. ¿Cómo no? Acompañados de todo el equipo de gobierno y de nuestra majestad de los Reyes Magos, que saben ustedes que el próximo 5 de enero, pues, representarán a los Reyes Magos en la cabalgata de Arcos de la Frontera. Que, como bien es sabido, hemos hecho unos cambios. A lo mejor algunos pueden pensar que son cambios radicales, pero que lo hemos hecho por el bien de todos. Porque cuando hay asuntos que tratar con mucha seriedad, como es la seguridad, fundamentalmente, de los niños y de las niñas que acompañan a la cabalgata, pues, un gobierno responsable tiene que actuar con responsabilidad y con seriedad. La Junta de Seguridad nos ha recomendado que no pueden pasar las carrozas y los tractores por las calles empinadas y nosotros, atendiendo a la coherencia, hemos decidido, pues, que no pase. Pero para ello, para ello, hemos hecho un recorrido alternativo que lo hemos pensado para que nadie salga perjudicado. Bueno, ya conocen ustedes cuál va a ser el recorrido. Este año, la cabalgata de Reyes saldrá a las 3 de la tarde del Barrio Bajo. En vez de estar una hora en el Barrio Bajo, va a estar tres horas en el Barrio Bajo. Y, por lo tanto, la gente lo va a aprovechar mejor. También, a partir de las 5 y media, la cabalgata de Reyes saldrá desde la Barriada de la Paz, saldrá desde la Barriada de la Paz y llegará en sentido inverso hasta aquí, hasta aquí, donde estamos ahora mismo. Para, a partir de aquí, bajarnos todos de las carrozas, yendo a pie, hasta la Plaza del Cabildo, donde los Reyes Magos darán un regalo a todos los niños que se acerquen a los Reyes. En la Plaza del Cabildo, que estará especialmente iluminada para la ocasión. Por lo tanto, espero vuestra comprensión, de verdad, que nosotros no hacemos las cosas por joder a nadie, sino todo lo contrario, por el bien de todos y de todas. Bien, dicho esto, lo tenía que decir porque es algo que va a acontecer en los próximos días. Vamos a proceder a la inauguración de nuestra Navidad con el encendido de las luces y con una gran nevada que, paralelamente al encendido, vamos a tener a partir de estos momentos. Espero que os guste. Simplemente, darle las gracias a los Reyes Magos, que están aquí con nosotros, por el gran trabajo que están haciendo para que nuestra cabalgata sea la mejor cabalgata posible, para el disfrute de todos y de todas. Y dicho todo esto, la inauguración la van a llevar a cabo, junto a los Reyes Magos, dos personas muy especiales. Por supuesto, para su familia y también para Arco de la Frontera. Yo lo digo de todo corazón. A mí me complace en decir que la inauguración de este alumbrado especial de Navidad lo van a llevar a cabo, junto a los Reyes Magos, decir él, que está por ahí, y José Luis. Sí, si son tan amables de acercarse. Bien, José Luis de Siren. ¿Vamos a contar todos? Sí. Lo voy a explicar, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a contar todos... Arribalo. Bueno, todavía no, todavía no. Por favor, todavía no. Vamos a contar del 5 al 0. ¿De acuerdo? Todos juntos. ¿De acuerdo? Cuando llegue al 0, apretáis el botón. Lo vais a hacer junto con los Reyes Magos. ¿De acuerdo? Un momentito que llegan. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, no. Empezamos. Acompañarnos, por favor. ¿De acuerdo? ¿Está todo preparado? Espero que esté todo preparado, ¿no? ¿Dónde está el técnico? El técnico. Bien, atento. 5, 4, 3, 2, 1, ¡foro! ¡Gracias! 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 Y con esta gran nevada, con la inauguración del alumbrado, podemos punto y final a esta retransmisión en directo desde la calle Corredera, con la inauguración del alumbrado de la Navidad de Arcos de la Frontera. ¡Feliz Navidad a todos!